La más bonita sin dudar es tú, la más auténtica de todas, tú Si tú me abrazas no existe el dolor, si tú me hablas yo entro en rato Con solamente mirarme una vez y haz mis pasos allá donde voy Este es el pilar de mi vida, tus ojos de luna son mi religión Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón Cantaré al alba nuestra canción, te diré que siempre serás el alma de mi corazón Me das tanto amor Que muy fácil lo sabes muy bien Que me has cosido en las alas también Que sin tus manos no puedo vivir Que con tu calma consigo seguir Con solamente mirarme una vez y haz mis pasos allá donde voy Este es el pilar de mi vida, tus ojos de luna son mi religión Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón La más bonita sin dudar es tú